Hola mis chicos que son hermosas, bienvenidas al canal nuevamente, esta vez les traigo este maquillaje súper 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 intenso pero hace tiempo me di cuenta que no publicaba este tipo de videos que a mi me encantan, estos maquillajes así súper dramáticos así que bueno, si eres como yo que te gusta recrear estos maquillajes así potentes, potentes, te invito a que veas el video bueno chicas, lo primero que me voy a poner en la carita es esta loción tónica energizante de la línea Ascentiva y es de la marca Unique por si les interesa y lo voy a poner con un algodoncito en toda la carita luego me voy a poner un minimizador de poritos, en este caso voy a utilizar el huevito de Tony Moly que es súper conocido y que me está durando la vida entera, normalmente es bestial para cuando usas bases, esto va debajo y te ayuda a que se vea mucho mejor el acabado de la base, pero en mi caso que yo no utilizo mucho lo que son bases pero igual me ayuda bastante a achicar los poritos y voy a cometer una locura que voy a utilizar este Wonder Stick de NYX que básicamente voy a utilizar como base un corrector sé que está súper mal porque no es ni siquiera el tono que debería usar para ponerme una base pero literalmente no tengo bases, no uso bases, así que dije bueno voy a probar a ver qué tal se ve voy a colocarme un bronzer en cremita y lo voy a difuminar todo a toquecitos con una esponjita ligeramente húmeda esto me va a dar como una especie de sombrita y para sellar este bronzer en crema voy a utilizar estos polvitos que es un bronzer pero en polvos de Essence, de la marca Essence y se llama Sun Club para brunettes me parece que también hay para blondes, que es mucho más clarito ahora voy a utilizar estos polvitos de la marca Maybelline para sellar todo todo pero antes voy a hacer una especie de baking abajo de los ojitos para que me ilumine mucho más esa zona y con un pincelito mucho más delgado después de unos minutitos voy retirando todo el producto debajo de los ojos y como primer voy a utilizar este de la marca Maybelline que en realidad es un corrector pero también me sirve como primer de ojos es el Age Rewind, algo así chicas y lo voy a colocar y esparcir en todo mi párpado y para dar un poco más de definición a la cuenca voy a utilizar este colorcito marroncito y este es un bronzer de la marca Clean Color comenzamos con las sombritas de Colourpop para comenzar voy a utilizar este tono vino precioso que es Paradox es una de las sombras preferidas que tengo de Colourpop y lo voy a colocar un poquito más abajo de la cuenca y comenzar a difuminarlo ahora voy a utilizar este delineador en gel que es de la marca Technique pero ustedes pueden utilizar el que más les guste y va a ser simplemente como para una base a otra sombra que voy a poner encimita o sea para que se vea mucho más intensa la sombra y esta es la sombrita preciosa se llama Dance Party y es realmente preciosa pero definitivamente necesitas una base abajo un poco potente para resaltar mucho más el color y este tipo de sombrita se coloca mucho mejor cuando es con el dedo y luego como para difuminar los bordecitos voy a agarrar una brocha vamos a repetir ahora todos los pasos que hemos hecho arriba prácticamente en la parte de abajo así que vamos a comenzar colocando primero ese bronzer como una especie de basecita en la parte de debajo y voy a utilizar la sombrita esta vino que les comenté que me encantaba también un poquito más arribita y la voy a esparcir y el color negrito igualito como base a la sombra que viene después y seguimos con esta sombrita maravillosa Dance Party que es preciosa y una de mis favoritas pero siempre usando con algo abajo porque ya me ha pasado un desastre cuando la he utilizado así solita no sé por qué se me fue para todos lados ahora para rellenar la línea del agua de color negrito voy a utilizar este color de color pop que es un lápiz normal retráctil y lo voy a llenar tanto en la línea de agua superior como en la inferior y con un maquillaje tan potente no pueden faltar pestañas postizas así que voy a utilizar estas chinitas que creo que las compré en Aliexpress igualito el pegamento me parece que también lo compré ahí súper bueno me dura toda la noche literal ese pegamento y para que no se vea la separación de las pestañas reales con las postizas voy a ponerme esta máscara en este caso de MAC tanto en las pestañas superiores como en las inferiores también ahora vamos a dar más color a nuestro rostro voy a utilizar este blush de Clean Color me parece que es es un tono vino precioso que a mí me encanta luego vamos con el iluminador y este es mi preferido creo que de todos los tiempos lo vengo usando literalmente hace demasiados meses y es el único que uso me encanta esos reflejos que dan como que tornasol dorados rosados es una mezcla muy muy bonita pero lo que sí hay que tener cuidado para las chicas que transpiran un poco porque se va para todos lados o sea yo lo uso más que todo para grabar pero si es que voy a salir utilizo solo un poquito y para dar un hermoso pop de color voy a utilizar por último esa sombrita en el lagrimal esta si no me equivoco es la Fantasy de Colourpop y es un tono lindo fucsia con destellos de un montón de colores linda linda es la primera vez que me animo a ponerme un color tan fuertecito en el lagrimal pero bueno dije vamos a experimentar y vamos llegando al final con este tutorial por último voy a utilizar este color lindo lindo que es el Androgyny de Jeffree Star que es uno de mis colores también preferidos dura la eternidad es muy fácil de poner, de quitar o sea es maravilloso bueno chicas eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este maquillaje cualquier consulta ya saben me la dejan en la que sea información y yo gustosa la respondo me estoy demorando un poquito en responderla pero la voy a responder a todas manas así que un beso gracias 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 gracias